Estoy llenando los papeles para entrar en los Estados Unidos Mexicanos. Mira el agua, es precioso. Es verdad que la arena no está caliente nunca, es porque es de coral. Ahora como se ha levantado vientito vamos a disfrutar de la experiencia de los chorros del Spa y el Hotel. ¿Qué tal? Es tanta la humedad que hay aquí. Son lapas. Vamos a ir a Playa del Carmen, vamos a recorrer la quinta avenida, paramos en la avenida de Juárez y subimos. Muchos policías porque te voy a decir la verdad. Dime la verdad. Hay mucho movimiento de drogas. Nos pasa un filtro policial que va mirando los carros. Guau, mirad qué mural. Una buena siesta. Para vida hija. Mira, mira, la primera iglesia de aquí de Playa del Carmen. Qué rico, que son churritos. Qué bueno. Bienvenidos a Playa del Carmen, familia. La gente local que viene a pasar su día. Mirad qué bar con columpios. Y hay restos mayos por todas partes. Y es, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? Para revitalizar los barrios se ha creado una cultura del graffiti muy importante. Claro, es como una hacienda mexicana. Miren, unos antojitos. Guau. ¿Y es la muerte? Queridas que ya fallecieron entonces. Un reencuentro, es para no echarles de menos nunca más. Es una fiesta. Hemos llegado a la playita de Akumal. Aquí se ven las tortugas marinas. En el área de refugio marino. Y los animales no se tocan y no se molestan. Las cremas solares están causando cáncer de piel en las tortugas. Y antes de meternos en el agua, tenemos que echarnos crema, esperar 90 minutos o si no, ir a pelo y echarnos la crema al salir. No puedo explicaros lo que he sentido al verla en libertad. ¡Qué cosa tan bonita! Por favor, respetemos el mar. Cancún decía a los mayas que era la entrada al reino. Estamos firmando la lista para entrar en el parque Reserva Natural. Está a punto de desaparecer en unos 20 años debido a la contaminación del agua, por lo cual no podemos echarnos crema solar. Delante tenéis seis mujeres. Y a ver ustedes ya me voy a soltar. No se deja nada, no se lleva nada. Estamos llegando a Isla Constoy, el lugar para Adisiaco, la Reserva de Aves, lo más bonito del Caribe. Llegar al territorio de los cangrejitos ermitaños. Yo no voy tan preparada como tú. Me siento como en el Señor de las Moscas. Parque Nacional para los Aves. La que más vemos ahí son las frágatas. Hay como 173 especies de aves y tenemos cocodrilos también en la laguna. Ya han visto uno, el más grande, de tres metros y medio. Aquí comienza el segundo arrecife más grande, que va desde aquí, desde Contoy hasta Honduras. Pollo, pescado, guacamole, con un poquito de salsa pico de gallo. Vienes acá y no te olvides de llevar algo bien rosa. Esos mexicanos, mira que son bonitos, que tienen una mariposa que besa a través de ella. Para potenciar bien al hombro dicen... ¡Ay, un mono! Tienen aquí el tremendo mexicano de abierto, como los hombres en el metro de Madrid. ¡Guau, qué rico, ¿no? Sí, de perengas, de perengas. Bueno, después de todo el día viajando toca recuperar fuerzas. Acabo de descubrir el tamal mexicano. Aquí, la piedra que hay y la que se usa para la construcción es la piedra caliza. Es la que forma los cenotes porque deja filtrar el agua. Y se sigue bebiendo. O sea, que antes de bañarnos nos obligan a darnos una ducha, lo cual me parece lo mínimo. Es un pozo muy profundo. ¡Te voy al pozo! ¡Uuuh, está fresquita! Ya me he vuelto a meter donde no me llama. Me he metido en una casita que se dedica a la santería. Una mezcla entre maya y católico. Es el amor eterno que se entregó a la mujer salvándola. O sea, él se hizo mortal por amor. Ándale, exacto. Estos platitos simbolizan el alfabeto maya. Los montejos, que fueron una familia con mucha plata, destrozaron todos los templos maya para construir con ellos las casas señoriales y... La iglesia. La corona de Castilla, ¿veis? Estas son las grandes casas de los señores de acá. Que veis que tienen grandes arcos y grandes ventanas. Estas son las rejas que no dejaban entrar dentro del parque aquellos que no tuvieran un rango social alto, un nivel de casta. Y por eso se originó aquí la guerra de las castas. Y los indígenas mataron al 80% de los europeos. Han respetado las construcciones antiguas, coloniales. Y si os fijáis, las esquinas de las casas están al visto sin pintar para mostrar la piedra caliza que robaron de los templos maya. Y dicen de esta ciudad que es un centro mágico porque ha una historia, leyendas y naturaleza. Valladolid, antes, cuando era un pueblo indígena, un pueblo maya, se conocía como Saki, el halcón blanco. Que ha habido tantas revoluciones aquí en Valladolid. Podrían nacer la República del Yucatán separada de México. Acabamos de llegar a Acoba. Está rodeado de lagos. ¿Cómo se llama la pirámide a la que vamos a subir? El Gran Ferro. Aquí lo tenemos, 42 metros de altura. 120 escalones. Aquí solo subían los sacerdotes y hoy la Woman World. Por la derecha haciendo un pequeño zigzag. Ostras, lo tochos que son los escalones. Yo he hecho una paradita a mitad de pirámides. Estas son las vistas a media altura. ¡Qué calor! Que el sacerdote cuando subía para la cumbre se tomaba bebidas alucinógenas para hablar con los dioses. Yo bebida alucinógena no sé, pero una bebida de esta histónica me bebía. Ya estoy arriba del todo. Que es el templo para reverenciar a los dioses. Se entra agachado en reverencia. Que los mayas con lo que me han contado es que yo mido 1,60 y no me hace falta reverenciarme ante ningún dios. Esta ciudad maya estaba enterrada por la selva hasta hace 45 años. Bueno, yo me he sentado aquí en el templo. Le voy a cobrar tasas a todo el mundo que quiera subir. Y la selva. Chorras de sudor. Este es el observatorio. Voy a decir que me he subido a la pirámide para arriba y para abajo en el primer día de la regla. Que las chicas lo sabrán. Duele muchísimo. Sexo débil. Las hojas son la bóveda celeste de los dioses. Es el nivel de vida donde estamos nosotros. Las raíces que ya sabéis que nos llevan al inframundo cuando hemos terminado la vida aquí. Ah, los que noten son la entrada chivalgada. Vamos a hacer un autosacrificio. Era perforado con espinos. El pene. Sí. Tengo labios, orejas y pene. Las mujeres esto no lo hacían solo los hombres. Los hombres. Los hombres, exactamente. Muy bien amigos, entonces vamos atrás. Es que los mayas llevaban piercing. Tenían que subir la pelota hasta aquí arriba y meterla por ahí solo con la cadera, los pies o los codos. Pero hay como una pendiente, ¿no Margarita? Exactamente. Este se le conoce como talud. Y aquí en esta modalidad puede haber dos por equipo. Ay, apacón el balón en los pies. No sé por qué pienso en estas cosas. ¿Perdón? Son las gradas. Son gradas. Toma. Qué lista, qué lista. Es una cruz. La cruz en sí lo que está haciendo son los cuatro puntos cardinales. Y al centro un círculo que es el cenit. Olu-um. Estamos en patrimonio cultural de la nación. Culto extranjero. O sea que aquí esta gente vivía en la tierra que huele mal. Imagínate cuando un maya le dijera a otro, oye, ¿te vienes a tomar el café a mi casa? ¿Y dónde vives tú? Pues yo en Tulum. Y el otro, oh, me pillas fatal. Tengo hoy uno o dos sacrificios y no voy a poder. La mujer nunca jugó un papel muy importante. Nada más que darles la vida. Los mayas que creían en la reencarnación se reencarnaban en sus animales cotidianos. Este es el palacio del gobernador. Estudiar en la universidad, tenemos el palacio del sacerdote y el templo de las pinturas. Tenían museos. Que es del 1250 hasta el 1475. El pueblo pobre vivía a las afueras de la muralla. Aquí solo venían, pues eso, las clases altas a estudiar, a formarse. Con una playa privada que tenían y todo, para descansar entre clase y clase. Es espumita. Ándale, así es. Porque vengo todas las mañanas a pedirle chocolate. Yo no consiento, eh. Mira una rata gigante de estas del Caribe. Hola amigos y amigas. Ya tengo aquí mi boleto. Porque hoy nos vamos a la isla de Cozumel, cogiendo el ferry público. En el Parque Benito Juárez. Con sus puestitos de artesanía maya. Acabamos de embarcar en el catamarán que me llevará al sur de la isla y a la playa del cielo. Y por si os queda alguna duda de que las estrellas de mar no se pueden tocar ni sacar del agua, ojo al dato que es delito federal grave. La goma muerse más fácil del mar. Toda esta zona es un parque natural marino. No se puede tocar absolutamente nada. Tiburones, delfines, tortugas, estrellas de mar y pequecitos de colores. Acabamos de llegar a la playa del cielo, mirad el color del agua en esta reserva protegida de estrellas de mar. Buenos días, Riviera Maya. Comienza el último día de aventuras y mirad qué cielo. Bueno, a mí me parece bastante doloroso esto que os voy a enseñar, ¿vale? Hay cinco delfines esclavizados que han sido raptados del mar. De hecho, si fuera un perro, seguramente la gente estaría poniendo el grito en el cielo de que estuvieran cerradas en una minicaseta. A mí me preocupa muchísimo que tenga estos delfines aquí, teniendo el mar aquí. O sea, ¿esto os parece guay? ¿En serio? Este animal no ha nacido para hacer eso. Ha nacido para vivir ahí, libre. Por favor, turismo sostenible, turismo responsable, cerremos los dos. Maloquín familia, eso significa buenos días en Maya. Patrimonio cultural de la humanidad desde el 88 después de ser expoliado por Edward Thompson. Que vino este señor aquí, dijo que se quería enriquecer como los antiguos colonos que vinieron aquí a expoliar. Chichen Itza significa la boca del pozo de los brujos del agua. Cuenta la leyenda, los dioses mayas crearon los primeros seres humanos y los crearon de barro. Así que cuando llovía, pues hasta luego maricarmen. Y después los crearon en madera. Pero no les reconocían y dijeron, oh, pues te quemo vivo. Y entonces después, de maíz. Y les dieron su propia sangre de Dios. Y entonces es como un concepto súper budista. Cada ser humano era un poquito Dios. Y decidieron soplarles los ojos para dejarles un poco cegatos y que no tuvieran el saber universal que tenían ellos. Este es un estilo característico del periodo clásico. Son plegarias. Esta era una de las entradas al inframundo. Era un lugar donde renacer. Vamos, era un lugar donde meditar. Nuestro witch, que es el que estaba ahí representado, te tragaba. Y de ahí tú volvías a salir si aprendías la lección. Y dice mi guía que eso te convierte un poquito, mango, más cercano a un dios. Porque mejoras, porque creces, porque evolucionas. Tienen unas escaleras de caracol dentro de esta torre. Es el observatorio astronómico. Tenían agua para ver las estrellas reflejadas. Imaginaros cómo sería de puro el cielo. Y estudiarlos directamente así, como si fueran a tele. Y llegamos a la época nueva de Chichen Itza en el 1000. Esto es que no te lo imaginas que me siento Indiana Jones en el templo perdido. 18 escalones, el número de meses que tiene un año para los mayas. 91 por 4 lados de la pirámide, 364. Pero hay un escalón más, más 1, 365. Uno de los días es el 21 de septiembre. Aparecen 7 triángulos de luz y sombra según los equinoccios. Y cada equinoccio, el dios baja a la tierra. Representado en una pirámide perfecta que representa los ciclos y movimientos de la tierra. Estas grandes paredes representan la brecha que se formó en el inframundo. Para dejar entrar a dos gemelos que estaban jugando a la pelota. Estaban molestando y les dijeron, no os de vente para acá. Que vais a jugar aquí en el inframundo. Si no os ganáis, volvéis a la tierra. Si no os ganáis, os quedáis aquí para siempre. Total que bajaron, vencieron. Era en el CR7 de la época. Uno al salir se convirtió en el sol. Y otro al salir se convirtió en Venus. Y cada tercera y cada amanecer, uno y otro entran de nuevo en el inframundo. Es el ciclo del día. Son 7 jugadores por equipo. Y lo llaman en el juego de la vida y la muerte. Que decían que los dioses le habían dado la sangre a los seres humanos. Entonces la manera de recuperarla era con este juego, que era un juego sagrado. O al que pierde de castigo o al que gana como honor. Esto es un chomplante. Aquí primero les hervían al vapor para que la sangre estuviera purificada antes de dársela a los dioses. Clavaban aquí con estacas las cabezas para que cuando la gente intentara invadirles, al ver lo que se hacían entre ellos mismos, dijeran, este pueblo mejor lo dejamos tranquilo. Y aquí tenemos la plataforma de las águilas y jaguares, donde ofrendaban el corazón de gobernantes, pero de otro pueblo. Que yo con todo esto me pregunto. Es que los mayas eran muchos y esto era una manera de evitar población.